Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor En su aflicción mi pueblo me buscará y cedirán unos a otros Vengan, volvámonos al Señor Él nos ha desgarrado y Él nos curará Él nos ha herido y Él nos vendará En dos días nos devolverá la vida Y al tercero nos levantará Y viviremos en su presencia Esforcémonos por conocer al Señor Tan cierta como la aurora es su aparición Y su juicio surge como la luz Bajará sobre nosotros como lluvia temprana Como lluvia de primavera que empapa la tierra ¿Qué voy a hacer contigo Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo Judá? Su amor es nube mañanera Es rocío matinal que se evapora Por eso los he azotado por medio de los profetas Y les he dado muerte con mis palabras Porque yo quiero misericordia y no sacrificios Conocimiento de Dios más que holocaustos Quiero misericordia y no sacrificios Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Quiero misericordia y no sacrificios Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Quiero misericordia y no sacrificios Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Quiero misericordia y no sacrificios Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo también esta parábola A unos que confiaban en sí mismos Teniéndose por justos y despreciaban a los demás Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo de pie oraba así en su interior Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni tampoco como este publicano Ayuno dos veces por semana Pago los diezmos de todo lo que poseo Pero el publicano se quedó lejos Y ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Oh Dios, ven junto a mí a ayudarme Que soy un pecador Os digo que este bajó a su casa justificado Y el otro no Porque todo el que se exalta será humillado Y quien se humilla será exaltado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!